Me vi pasar uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te vi, sé que me quisiste hablar Pero no te dejó Yo comprendí que tú eras para mí Y tú comprendiste, sigo hoy Por eso yo te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma estás Estoy feliz Ya no te miro, pasa Siempre en mi alma estás Te esperaré Tal día en que te pueda hablar Y amarte más y gozar Yo comprendí que tú eras para mí Y tú comprendiste, sigo hoy Por eso yo te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma estás Yo comprendí que tú eras para mí Y tú comprendiste, sigo hoy Por eso yo te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma estás Música Gracias por ver el video.